Estamos ya inmediatamente en la comunicación telefónica con el colega periodista José Luis Orbe de el programa Más Deporte que se emite por Antares Radio 91.9 de la FM y Antares Televisión Canal 24 del grupo de televisión Sam en Tarapoto. ¿Cómo estás colega José Luis? Muy buenas tardes, te saludo a Jesús Loza. ¿Cómo te va mi estimado Jesús Loza? Un abrazo fraterno para todo tu equipo y para todos los oyentes de Radio Pachamama. Es un placer poderme comunicar con ustedes, llegar hasta la hermosa ciudad de Puno, que la verdad es una región muy hermosa y que cuando tuve la oportunidad de estar por esos lares siempre nos han dado una buena acogida. Estoy a sus órdenes mi estimado Jesús. Sí, justamente, a ver, nos toca, nos toca, digo, porque Diablos Rojos representa la región Puno y toca que Diablos Rojos se enfrente al representativo del San Pablo, Juan Pablo II, que es el equipo de la esposa de Agustín Lozano y que tuvo también que enfrentar a la Unión Tarapoto. ¿Qué nos puedes contar de este partido? Porque yo tengo imágenes que las vamos a compartir más adelante de que la nueva un gol infame desde mi punto de vista. Coméntanos un poco toda la previa, cómo se dio todo este encuentro deportivo, por favor. A ver, Jesús, creo que nadie está descubriendo la pólvora de lo que es la Copa Perú. Sí, cierto. La Copa Perú es el campeonato más delincuencial del planeta. No hay otro que lo supere, porque en la Copa Perú están metidos dirigentes de la Federación Probable del Fútbol, están metidos los... Bueno, se cortó la comunicación, vamos a recuperarla. Mientras tanto, ustedes aprecian ahí en imágenes, ¿no? El gol que le anulan al conjunto de la Unión Tarapoto. Vean, el equipo verde va, el delantero patea, y al que le choca ahí es al defensa de Juan Pablo II, y la pelota se da al fondo de los mayas. Y el árbitro anula este tanto. Ahora sí, colega José Luis Solberg, retornamos contigo. No, te comentaba y te decía de que nadie está descubriendo la pólvora de lo que es la Copa Perú. La Copa Perú es el campeonato más delincuencial del planeta, donde se compra y se vende conciencia de dirigentes de la Federación Peruana del Fútbol, dirigentes de las ligas departamentales, provinciales, distritales, dirigentes de clubes, árbitros, jugadores. Este es un mamarracho. Es un campeonato poco serio. Y que verdaderamente a mí me da tanta lástima porque eso refleja lo que es el fútbol peruano. Un fútbol peruano pobre, un fútbol peruano que no tiene proyectos serios, ¿no? Tenemos al frente, como presidente de la Federación Peruana del Fútbol, a un delincuente que fue sancionado por la Comebol, por la FIFA, por reventas de entradas. Eso es delito. Entonces, ¿cómo nos puede representar al fútbol? ¿Cómo puede representar al fútbol un delincuente de esta magnitud como es Agustín Lozano Sabera, ¿no? Esto, en algún momento, se tiene que romper este cántaro porque creo que no hay más que dure cien años mi cuerpo que lo resista. Sí. La verdad, lo que pasó el domingo en el Estadio Carlos Vidalgo García de acá en la ciudad de Tarapoto, de la región San Martín, fue un arbitraje desastroso. Un arbitraje que, la verdad, nunca hemos visto en el Estadio Carlos Vidalgo García que se haya movilizado a más de 200 efectivos policiales simplemente para custodiar al árbitro. ¿Quién maneja esto? ¿De dónde sale el presupuesto? Claro. Porque los policías no se mueven gratis. Los policías se mueven con dinero. Porque esa experiencia lo tengo. Porque yo fui dirigente, fui presidente del Deportivo Cali y cuando teníamos que pedir para que salvaguarden los policías nos ponía un costo. Y eso es lo que refleja. Entonces, las experiencias las tengo metidas en el fútbol. He sido futbolista, jugaba como perdió fútbol profesional en un espacio de casi 20 años. Entonces, todo esto, y como dirigente también, me lleva a ver las cosas, cómo se ha manejado el domingo. La verdad, que da pena porque este equipo de Juan Pablo II está avanzando así, ganando en la mesa, con ayuda de árbitros. Imagínate que al equipo de Lima, al Huracán, si mal no recuerdo, le sacaron una resolución que fue la más relámpada de la historia. En menos de 12 horas salió una resolución dándole ganador a Juan Pablo II con 3 a 0 de marcador. Y con eso clasificó. Imagínense. Esa es la forma como maneja Agustín Lozano, este miserable sinvergüenza, que representa a la Federación Peruana del Fútbol, pero que no representa al fútbol peruano, porque para mí no existe ese individuo. Porque ya es hora de que los clubes se pongan fuertes y los voten a patados de la Federación Peruana del Fútbol, colegas. Sí, es una pena realmente. Y nosotros, a ver, que esperábamos ver en partidos de ida y vuelta, aquí en Juliaca, y luego en Calidad de Visita, allá en Amayek, en Chongo Yape. Ahora va, todo apunta a que, y esto es lo peor, todo apunta a que desde la Federación ya prácticamente se va a centralizar todo en Lima, sobre texto de algunas agresiones a los árbitros, desmanes que se habrían producido, pero sabemos que esto va dirigido con un nombre propio para un equipo, ¿no? Mira, el presidente de la Liga Departamental de Anca, Duarte Plata, es el ministerio que se presta para toda la tontería. Sí, sí. Y es un monigote de Agustín Lozano Sabedra. Y dentro de ello están varios departamentales. Y es una organización criminal sometida a fútbol. Esta es una organización criminal. Ojalá, ojalá que prospere las denuncias que tiene, porque es hora de romper este maleficio. Y lo que están haciendo con los clubes que están llegando a estos cuartos de final, pues es un invento de Agustín Lozano y su mafia, y sus secuaces. Ellos se están inventando, ¿para qué? Porque saben que este equipo, que no juega nada, porque futbolísticamente es un equipo pobre, el equipo de Juan Pablo II, que preside la mujer de Agustín Lozano Sabedra, futbolísticamente es pobre, desgraciadamente Unión Tarapoto fue ampliamente superior, pero no podían llegar a la portería porque los jueces de línea ni bien pasaban la media cancha y ya estaban levantando el batería. Es una cuestión bien desastrosa. Entonces, colega, esto es un invento que ellos están haciendo para que los cuartos de finales jueguen todos en línea. Es un solo partido. Yo no sé cómo pueden aceptar esto los dirigentes. ¿Por qué no se juntan los dirigentes y todos que vayan? Porque al final tienen que tener voz y voto. Lo tienen que respetar. Porque los mecenas que ponen su plata, porque no es inversión en la Copa Perú, la Copa Perú es gasto, porque no retorna el dinero que gastan. Ellos tienen toda razón de reunirse y decir, señor, hay que plantear esto. Que se fue como estaba planificado el partido y ni vuelta. Porque saben que este equipo, allá en Ipuno, no menos de cuatro a cero lo van a meter. No menos de cuatro a cero. Y la verdad que este equipo de Juan Pablo II es un equipo que si llega la segunda, desgraciadamente va a llegar el peor. Porque futbolísticamente, yo sí les puedo decir, no tiene nada. Es un equipo pobre de fútbol. Estimados colegas. Perfecto. Sí, pues, es una pena, ¿no? Es una pena, de acuerdo a la información que manejamos. A ver, lo que sí es oficial es que hay clubes, yo tengo entendido que son seis clubes los que se están reuniendo y van a emitir un documento a la federación indicando que se oponen totalmente a este despropósito. Pero basta que uno o dos, en este caso Juan Pablo y algún equipo más día jugamos, y estos van a ascender de manera directa, ¿no? Esto sería el colmo que no sea caso a la mayoría de equipos que están participando en esta COA Perú, ¿no? Pero me indican también desde la capital, en ese momento, ¿no? Colegas, periodistas allá, que ya estarían programadas las fechas, 18 y 19 de domiembre, dos partidos se juegan en el sábado y 18, dos el domingo, la semifinal y final también se juegan a partido único en Lima. Esa es la información que más dejamos. Ojalá no se pueda concretar todo esto y que por fin los equipos y las ligas ojalá tuvieran el valor de levantarse contra Agustín Lozano, ¿no? Creo que sería el momento, pero desgraciadamente a nivel nacional sería bueno de que todos los clubes que participen en la COPA Perú se pronunquen y se planten. A ver con qué clubes pueden hacer campeonatos esos mafiosos, ¿no? Pero desgraciadamente que dentro de la COPA Perú es una lavandería tremenda también donde muchos narcotraficantes meten dinero, mucha gente que tiene plata mala vida mete dinero allí. Es una lavandería total. Ellos jamás se van a replegar porque a ellos no les interesa el fútbol. A ellos les interesa el dinero. Y eso es lo que pasa a nivel nacional en varios sitios. No serán en todos, por supuesto, porque habrá dirigentes probos, dirigentes transparentes, mecenas que quieren gastar su dinero porque les sobra seguramente, porque han amasado buena fortuna. Pero el que se saque el ancho, el que luche en el día a día para tener su dinero, no creo que alegremente lo bote en la COPA Perú. ¿No? Ese es mi concepto. La forma de ver. Porque en estos 33 años que estoy metido en el periodismo deportivo he podido observar a nivel nacional muchas cosas. Yo he podido observar en algunos sitios, por ejemplo, que se van caravanas de 50, 60 carros, como 20 camionetas, pero dentro de ellos llevaban drogas. Y en los maletines de los jugadores, ¿no? Esa cosa se ha podido palpar en varios sitios. Entonces son cosas que pasan a nivel nacional. Sí. Pero aquí eso no es el problema. El problema es cómo derrocarle, cómo destruir y cómo cambiar todo lo podido que está la Federación Peruana de Fútbol. ¿No? Ya lo dije antes, la forma como pinta Agustín López-Losano Saavedra y cómo se lo mira desde afuera, ¿no? Ahora, en Lima, pues, hay periodistas mermeleros que están tapados la boca porque reciben una miseria de este miserable y no dicen nada. Nunca van a decir, esta boca es mía. Esa es parte de la formación del profesional. Pero periodistas basura, sí tenemos, eso no lo vamos a negar. Que por más que esté mirando las cosas, nunca van a decir nada. Y son los medios de trascendencia nacional, tanto radial como televisivo y escritos también, que están subordinados a lo que dice Agustín López-Losano Saavedra. Por un miserable sueldo, por un miserable dinero, por un plato de frijol, vende su conciencia al mejor postor. Cierto. Y creo que esa prensa es lo que nunca dirán nada. Pero hay un sector de la prensa, yo estuve la semana pasada en Lima, tuve un espacio de 10 días, 10 o 12 días, y pude reunirme con Martín Fernández, con Carlos Alberto Navarro, con Mencho Jiménez. Claro, claro. Con varias personalidades del periodismo, y hacíamos un análisis de lo que es el fútbol peruano. Y tengo por seguro que si no hay una reorganización, en el fútbol, Estamos de mal empleo. Una reingeniería, estamos apuntando a nada, porque no tenemos ningún campeonato de menores serio. No hay un proyecto deportivo de fútbol serio. Entonces estamos en nada. Lo que ya Bolivia, Venezuela, Ecuador, Chile, Colombia, que he tenido la suerte de estar en esos países, porque yo he seguido a la selección peruana para transmitir los partidos, he podido visitar algunos centros de alto rendimiento, y que la verdad, es envidiable lo que pasa. Hace poco, nomás visitamos de Independiente del Valle, que es una locura ese proyecto. Claro. Son locuras de estos proyectos. Seguro. Y que no lo podemos desarrollar en Perú. Claro. Dime, ¿qué equipo en el Perú tiene sus divisiones menores serias? ¿Alianza Lima? No, no, no. ¿Alianza Universitario? No lo tienen. Sí, colega José Luis, sí, colega José Luis, lamentablemente el tiempo nos ha vencido. Gracias, y seguro seguiremos ampliando esto. Estamos a la espera de la información oficial. Gracias, colega José Luis Orbe. Hasta cualquier momento, ¿eh? Jesús, un abrazo. Gracias por la oportunidad y que tengan un bendecido día. Perfecto.